Te invitamos a viajar en el tiempo para recordar algunas de las producciones que se han emitido desde 1985 y que han marcado la historia de mi canal, La Máquina del Tiempo, y del 13 al 16 de enero a las 10 de la noche. Es que mi hija, para cualquier cosa, para cualquier problema, el humor, santo remedio. La Máquina del Tiempo